Debido a los problemas registrados en algunas viviendas ubicadas en el sector de la avenida Macará de la ciudad de Cariamanga, se hizo presente el licenciado Javier Cabrera Peralta, jefe político del Cantón Calvas y vicepresidente del COE Cantonal, quien se mostró preocupado ante estos problemas. Desde ayer domingo hemos trasladado a este sector de la avenida Macará. El informe por parte de la jefatura política ya se le ha hecho al COE provincial, al señor gobernador de la provincia de Loja, sobre esto que se está suscitando acá en este sector de nuestra ciudad. Cuatro viviendas que están siendo afectadas por la etapa invernal, dos de ellas del señor Ángel Maza, una del señor Lucio Chukirima y una del señor Máximo Ramos. El informe ya lo hemos enviado a la gobernación de la provincia de Loja para comenzar a trabajar con gestión de riesgos y el COE Cantonal acá en este cantón. Manifiesta también que los informes correspondientes se presentarán en un plazo inmediato para solucionar este percance. He conversado esta mañana con el licenciado Víctor Samaniego que está encargado de la gobernación por este día y me ha dicho que le envíe inmediatamente para ellos tomar cartas en el asunto sobre esta situación que se ha suscitado aquí en Cariamanga. Con el municipio del Cantón Calvas, con el señor alcalde, nos hemos reunido, todas las autoridades del Cantón Calvas porque él es el presidente del COE, nos hemos reunido en días anteriores con el ejército, policía, cuerpo de bomberos, para trabajar en esta etapa invernal que se va a venir acá en la ciudad y en la provincia de Loja. Indica que hasta el momento no se han registrado más inconvenientes respecto a la presencia de las fuertes lluvias en nuestro cantón. En este momento no se ha reportado ningún inconveniente en el Cantón, solo este que se lo detectó el día de ayer, me había trasladado yo ayer aproximadamente a las 11 de la mañana, a 12 del día estuvimos acá constatando esta situación que se ha presentado. Hemos trabajado ya todos los tres años con el COE como vicepresidente del COE y hay que hacer los trámites. Tenemos que hacer la inspección también por parte del cuerpo de bomberos, que es quienes nos colaboran para hacer las diferentes inspecciones en cualquier sector del Cantón, ellos están prestos para realizar la inspección de cualquier anomalía que se suscite por la etapa invernal.